¡Hola curiosas y curiosos! Hoy os voy a hablar de las famosas conferencias navideñas de la Royal Institution. Unas conferencias impulsadas hace casi 200 años por Michael Faraday, el que es para mí, como ya sabéis, el mejor científico de todos los tiempos. Aquí os dejo aquí arriba, un vídeo homenaje que le hice hace ya algunos meses. Si no conocéis a Faraday, lo tenéis que ver. Y es que, más allá de todos los descubrimientos que realizó y que gracias a ellos, ahora me estáis viendo en este vídeo, Faraday fue un niño pobre. Un niño que no pudo ir al colegio, pero fue una persona autodidacta y con mucha pasión. Y esa pasión, quiso transmitir a los más jóvenes en las conferencias navideñas de la Royal Institution. Unas conferencias de pura ciencia. Desde ese lejano 1825, cuando el ingeniero inglés John Millington, realizó la primera conferencia hablando de filosofía natural, casi cada año en la Londres navideña, un experto en su materia, diseña experimentos emocionantes, para así educar a una audiencia de niños sobre un tema importante de la ciencia. Dos años después de su estreno, fue el propio Faraday quien realizó la conferencia. Y como no, habló de química. Años más tarde, en 1848, Michael Faraday dio su famosa serie de conferencias, La historia química de una vela, que aún hoy se recuerdan en todo el mundo. Y es que, con ello, enseñó a los jóvenes muchachos de la audiencia, sobre la física y la química, detrás de uno de los elementos más esenciales en sus hogares, la vela de cera. Y ese principio, se ha mantenido igual a lo largo de las décadas, con un profesor, que cada año, aborda temas contemporáneos, frente a una audiencia de escolares alucinados. Y es que, 170 años después de discutir la ciencia de las velas, los oradores han abordado temas como piratear su casa, cómo sobrevivir en el espacio y si el ser humano podría o no vivir para siempre. Pero, una de las cosas más emocionantes de las conferencias de Navidad, es ver a los presentadores como, mediante accesorios exagerados y a menudo experimentos desgarradores, acercan el mundo de la ciencia a un público tan joven. Un público que queda maravillado ante la magia de estos profesores. Pues bien, hoy os voy a enseñar 10 de los objetos, experimentos o animales extraordinarios, más curiosos que se han podido ver en la Royal Institution en época navideña. ¿Quieres verlos? Pues quédate conmigo, vas a quedar impresionado. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido en finito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, como os decía, las conferencias navideñas de la Royal Institution, son una serie de conferencias sobre un solo tema, un solo tema cada una, que se llevan a cabo en la Royal Institution de Londres, cada año desde 1825. En un momento, precisamente, en que la educación para los jóvenes era escasa, y que solo dejaron de hacerse entre 1939 y 1942, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de las veces se ha realizado en el edificio de la Royal Institution, excepto en 1929 y entre el año 2005 y 2006, y siempre por motivo de la remodelación del edificio. Estas conferencias presentan temas científicos a una audiencia general, pero sobre todo, a adolescentes y niños, de una manera informativa y entretenida. Pura divulgación. Michael Faraday, el precursor de todo esto, presentó un total de 19, realizando la última en 1860, y por ello tiene el récord. Por ejemplo, los ganadores del premio Nobel, por sus contribuciones a la cristalografía de rayos X, Sir William Bragg y su hijo, Sir Lawrence Bragg, vieron las conferencias en cuatro ocasiones y en dos ocasiones respectivamente. Pero han habido muchísimos conferenciantes notables, como el zoologo Desmond Morris, o como el ingeniero eléctrico británico, conocido como el padre de Manclef, Eric Leighwitt, o también, el premio Nobel de Química, Sir George Porter, o el conocidísimo divulgador naturista, Sir David Attenbrook, o el famoso científico televisivo, Heinz Wolff, e incluso, el aclamado divulgador y uno de mis ídolos, Carl Sagan, que realizó su conferencia en el año 1977. Por cierto, aquí os dejo un vídeo con la vida de Carl Sagan, pero bueno, me quedo corto, nombrando solo a unos pocos de los grandes divulgadores, que han aparecido por la Royal Institution. Han sido decenas y decenas de espectaculares, en sus casi 200 años de historia. Y todos ellos, llevando algún accesorio o experimento exclusivo para las conferencias. Unos instrumentos, que están diseñados y creados, por el técnico de demostración científica de la Royal Institution. Un puesto, que el mismo Faraday ocupó durante muchísimos años. Además, el procedimiento, suele ser el siguiente. El conferenciante, informa al técnico, sobre el tema general de las conferencias durante la primavera. Pero, los detalles de la misma, no se resuelven hasta septiembre, realizando ya las grabaciones a mediados de diciembre. Y es que, estas conferencias, también fueron innovadoras en ese sentido. Piensa curioso, que las conferencias navideñas, se televisaron por primera vez en 1936, y se retransmitieron en el nuevo servicio de televisión de la BBC. Y ha estado, desde entonces, la mayoría del tiempo, en este servicio público de radio y televisión del Reino Unido. Esto sí que es, que la televisión pública, apueste por la ciencia. Pues bien, ahora sí, os voy a explicar estos 10 elementos, muy significativos, en la historia de las conferencias navideñas. Vamos allá. Las marcas de quemadura de Michael Faraday Como os he dicho, Michael Faraday, creó las conferencias de Navidad, en 1825. Y aunque, no fue el primer presentador, ya que John Millington, fue el anfitrión de la primera, tiene el récord con 19 conferencias. Pero, la más conocida de todas, la Chemical History of a Candle, la Historia Química de la Vela, fue escrita, y se trata, curiosamente, de uno de los libros de ciencia más vendidos de todos los tiempos. Alucinante, ¿eh? Pues bien, la Royal Institution, todavía alberga las notas de Faraday, esos meticulosos escritos, que tan famoso hicieron al gran científico. Y ojo, que algunos de ellos, presentan manchas de quemaduras en alguna de las páginas. Y, aunque nadie sabe exactamente cómo llegaron hasta allí estas quemaduras, las conferencias de Faraday, incluían experimentos, en los que, por ejemplo, prendía fuego a platos llenos de brandy. Así que, tal vez, no sea sorprendente, que algunas de sus notas, se quemasen en el proceso. La nieve casera de Alexander Oliver Rankin Alexander Oliver Rankin, un físico británico, que trabajó en la viscosidad de gases dinámica molecular, óptica, acústica y geofísica, cautivó a su audiencia, creando su propia nieve. Y lo hizo, en el teatro de conferencias de la Royal Institution, en 1932. Así, sumergiendo una planta llamada anifobia, en un combustible sólido, llamado metacombustible, la evaporó, y luego la condensó de nuevo, en esponjosas partículas blancas, que volaron por el aire. En realidad, esta nieve se parecía más a la ceniza, pero el efecto funcionó. ¡Vaya si funcionó! Rankin, también demostró a su audiencia, que vea suficiente vapor de agua, en el teatro, para poder lavarse cómodamente. Curiosamente, el científico utilizó métodos similares, para desarrollar una tecnología llamada FIDO, que se utilizó, para despejar las pistas de niebla, durante la Segunda Guerra Mundial. Max, el cachorro de León Julian Huxley, secretario de la Sociedad Zoológica de Londres, dio su conferencia en 1937, hablando sobre animales raros y la desaparición de la vida silvestre. Huxley, era un activo defensor de las especies, en peligro de extinción. Por ello, mostra a su joven público, una película, donde se veían como crías de focas, eran aporreadas en el Ártico y ojo, estamos hablando de finales de los años 30. Además, trajo animales vivos del zoológico de Londres, incluidas serpientes y cocodrilos. Pero el animal favorito de la audiencia, fue sin duda Max, un cachorro de león. Huxley, lo trajo para mostrarle a la audiencia, que los cachorros de león, tienen manchas en su pelaje, que se desvanecen, cuando llegan a la edad adulta. Espectacular. El Lápiz Gigante de Philip Morrison En 1968, inspirado en los viajes ficticios de Gulliver, el físico Philip Morrison, dio una conferencia sobre el tamaño y la percepción. Para ello, utilizó una regla de 3,6 metros y un lápiz gigante, para medir una moneda enorme, y así recrear como los habitantes de Lilliput, habían visto los centavos ingleses del gigante Gulliver. Curiosamente, en el año 2010, se volvió a rescatar los enormes lápices regla de las catacumbas de la Royal, y se rescataron, para ilustrar la conferencia de Mark Miodownik, un respetadísimo científico de materiales. Tami, el lémur de cola anillada En 1973, David Attenborough, sacó a Tami, un lémur de cola anillada, que por cierto, no cooperó demasiado. David la quiso utilizar, para ilustrar a la audiencia, el maravilloso lenguaje de los animales. Y es que, el sentido del olfato, es particularmente importante para ellos, ya que les sirve para marcar el territorio, con sus glándulas odoríferas. Piensa que, los machos, tienen un comportamiento único, de marcaje oloroso, denominado marcado de espolón. Y para ello, participan en una especie de luchas apestosas. Lo hacen flotando su cola contra las glándulas en el interior de sus brazos. Para así, crear una cortina de olor. Un comportamiento, que ayuda a los lémures, a intimidar a machos oponentes. Evitando así, peleas físicas peligrosas. Pero, desafortunadamente, Tami no estaba interesado en mostrar sus habilidades. No quiso mostrar sus glándulas a la audiencia. Pero aún así, los niños estaban encantados con el pequeño lémur, mientras engullía uvas. Bala de cañón de Richard Dawkins En 1991, Richard Dawkins quiso enseñar a su audiencia, a tener fe en las predicciones científicas. Por lo que, sostuvo una bala de cañón pesada, colgada de un cable y la acercó hasta su cara. Luego, la soltó, cruzando la habitación como un péndulo. Dawkins sabía que no iba a ganar energía. Por lo que, aunque sus instintos le dijeron que se agachara, contuvo los nervios y la bala de cañón se detuvo justo a milímetros de su rostro. Dawkins fue invitado de nuevo, en 2016, para repetir el experimento. Pero esta vez, la bala de cañón tenía púas. Dawkins volvió a quedarse quieto, cuando la bala de cañón se detuvo justo por debajo de su barbilla. ¡Flipante! La toalla de Kevin Fong En su conferencia de 2015, Kevin Fong, un anestesista, conocido sobre todo por apariciones en televisión divulgando en la BBC, habló sobre cómo sobrevivir en el espacio, haciendo una conexión en directo con la Estación Espacial Internacional. Allí, estaba el astronauta británico Tim Peake, que acababa justo de establecerse en la estación. Fong discutió sobre cómo los astronautas evitan que sus huesos y músculos se desperdicien cuando viven en gravedad cero. Y también explicó cómo lidiar con una emergencia médica en el espacio. Además, Fong envió un regalo práctico a la estación, una ingeniosa toalla de mano, para recordarle a Peake la regla de oro cuando se enfrenta a una emergencia médica. No asustarse, justamente, el mensaje que llevaba también el Tesla Roadster que navega por el espacio, Don Panic, y que hace referencia a una de las novelas de ciencia ficción más acalamada de la historia, la guía de la autopista galáctico de Douglas Adams. H5W El robot que tocaba el teclado Daniel George creó una orquesta musical, con únicamente robots, para su conferencia de Navidad de 2014. Y uno de sus miembros más impresionantes, fue H5W, un robot para pintapiano, creado por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Y es que, el robot, fue capaz de reproducir notas específicas cuando se le preguntaba. E incluso, el robot afirmó que la tarea era bastante simple. Durante la actuación de la orquesta, H5W tocó el Cereming, un instrumento que consta de dos antenas de metal, siendo uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, que se controla sin necesidad de contacto físico del intérprete con el instrumento. Así, las antenas perciben la posición de las manos sonidos de un músico, y el músico toca el Cereming moviendo las manos. Pero claro, jugar con un Cereming, implica escuchar constantemente los sonidos que estás produciendo y ajustarlos en cada momento, sobre la marcha. Pues bien, H5W dominó esta tarea con facilidad, convirtiéndose en una de las estrellas de la orquesta. La batería de limones más grande del mundo En su conferencia del 2016, el químico de materiales Safeful Islam, demostró que puede crear voltaje con solo un limón, un poco de cobre, una tira de magnesio y algunos cables. Luego tomó 1.013 limones, los cortó a la mitad, los conectó y creó la batería de limones más grande del mundo. Piensa que era tan grande, que tuvo que ser filmado en la antecámara, afuera del teatro de conferencias. Y con los jueces observando, Islam estableció un nuevo récord Guinness mundial, para el voltaje más alto producido por una batería de frutas. Cañón de olores de Sophie Scott Para ilustrar cual poderosos pueden ser los mensajes olfativos como medio de comunicación, en 2017, la neurocientífica Sophie Scott cargó un cañón con algunos olores picantes, lanzando enormes y aromáticos anillos de humo a su audiencia. Y para suerte de ellos, el primero olía un poco a algodón de azúcar. Pero más tarde, para sorpresa del público, cargó el cañón con una versión sintetizada de moléculas de la caca, y disparó esos anillos de humo a algunos miembros de la audiencia que estaban desprevenidos, que por cierto, se lo tomaron bastante bien. Lo que quería enseñar Scott, es que los olores, también contienen información importante, y que si bien un aroma de algodón de azúcar, nos dice que algo puede ser comestible, un olor desagradable, te puede indicar o nos puede permitir, saber que un alimento podría estar contaminado, y que sería mejor no consumirlo. Scott también nos dio unas pinceladas, sobre la comunicación directa y silenciosa, a través de ondas cerebrales, sugiriendo, que así podríamos intercambiar ideas en el futuro. Y nada más curioso, espero que te haya gustado estos ejemplos de conferencias, unas conferencias navideñas alucinantes, y creadas por una mente maravillosa, hace casi 200 años. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis dejar en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.